¿Qué es el Páramo del Sumapaz? Desde el Páramo del Sumapaz, el Páramo más grande del mundo, la reserva de agua más importante de la ciudad de Bogotá, hacemos una invitación a toda Colombia, América y especialmente a los ciudadanos y ciudadanas de Bogotá para que participen en el encuentro de las Américas frente al cambio climático preparativo de la Cumbre de París. En este encuentro, que comienza el 20 de septiembre, asistirán representantes de varias ciudades del mundo, entre alcaldes y representantes de movimientos sociales, de América Latina especialmente, y estamos convocando a los procesos que luchan por la defensa del agua, que trabajan por la protección de los páramos, que luchan también por garantizar un medio ambiente sano para que participen 20, 21 y 22 en el encuentro de las Américas frente al cambio climático. El 22 de septiembre haremos una gran movilización, la movilización que se concentrará a las 2 de la tarde en el Centro de Memoria Histórica y en el Parque Nacional hacia la Plaza de Bolívar para decirles sí a la vida, sí al agua, sí al medio ambiente, sí a la paz. América trabaja y lucha contra el cambio climático por la protección del agua y por la protección de nuestros ecosistemas. Secretaría de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana